Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepienibarno y hoy tenemos la suerte de tener para nuestro Arquicafé a nuestro amigo Ignacio Rubiño. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿qué tal, Darío? Muy bien, ¿qué tal por Sevilla? ¿No ha pasado Filomena? Mucho frío para lo que estamos acostumbrados. Ignacio, nos gusta empezar estos Arquicafés por el principio, como lo solemos llamar. ¿Tienes algún recuerdo especial de la escuela, de tus tiempos en la escuela, algún profesor que te marcara, alguna anécdota? Cuéntanos. Yo no sé si soy el más viejo de los que ha entrevistado hasta la fecha, del viejo el consejo. Con juventud acumulada, que nos gusta decir, hombre. Mis recuerdos de la escuela, bueno, son lejanos, en el tiempo representan un salto enorme, pero bueno, son nítidos en eso que me estás preguntando. Sí, tuve un profesor que me influyó, pero yo creo que sería más importante para introducir esto de este salto tan grande en el tiempo, que la escuela que yo conocí, en la que yo estudié, es radicalmente diferente a la que hoy pueden asociar incluso cualquiera de nuestros oyentes. Bueno, era una escuela que de entrada formaba en una idea de la arquitectura que era generalista. Hoy las escuelas enseñan desde una supuesta especialización y yo creo que es un error y de eso tendremos ocasión quizá de hablar más adelante. Y lo que sí recuerdo es el profesor que supone como un clic, ¿no? Como una ruptura. Fue en tercero, en elementos de composición, que era como una especie de introducción a proyectos, pero era donde hacías proyectos. Y además, la formación gravitaba en torno al proyecto como expresión de la arquitectura y el resto de asignaturas podían ser instrumentales, ¿no? Pero tenían además esa conciencia instrumental. Sé que esto también ha cambiado mucho y que hoy todas las asignaturas tienen el mismo rango, la misma jerarquía. Y esto considero que es otro error de los planes actuales, pero insisto, ya lo hablaremos más adelante. El profesor que supuso para mí, pues yo diría que el primer acceso al conocimiento de la arquitectura fue Francisco Barrio Nuevo. Fue un profesor que no me trató paternalistamente. Supo explotar mi inquietud natural, que creo que es algo que es necesario recalcar. Donde se veía inquietud, se veía capacidades y talento, pues el tío se volcaba. Y en ese sentido fue el primer tío que me enseñó a aprender, ¿sabes? Y me habló de arquitectura. Y empezó a forjar en mí una idea de arquitectura propia que se ha ido alimentando a lo largo del tiempo y de la experiencia. Y guardo de él un recuerdo muy entrañable. De hecho, en alguna ocasión nos cruzamos por la calle y para mí representa un honor y un estímulo que se acuerda todavía de mi primer trabajo de proyecto en la escuela. Yo venía de trabajar en estudios desde antes de empezar la carrera. Trabajaba como delineante y trabajaba como delineante un poquito distinguido, digamos, porque el arquitecto que no me pagaba, no me pagaba porque yo ayudaba relativamente poco. Estaba aprendiendo. Me pagaba en revistas de arquitectura. Entonces, de dificilísimo acceso. Y este señor fue en Canarias. Yo empecé la carrera en Canarias. Me pagaba con números ya pasados, cuando él los leía me los regalaba, de la Chitecture de Jurdí. Entonces, yo tuve acceso a la arquitectura. Entonces, se hacía en el mundo mediante esta revista a la que no tenía acceso casi nadie. En la biblioteca de mi escuela no la había. Y al llegar a Sevilla, desembarcar en esta escuela, mucho mayor, mucho menos familiar. Sin embargo, tuve la acogida de este profesor. Entonces, lo recuerdo con cariño y mucha estima. Un poco tendencia, ¿no? Francisco Barrio Nuevo. Bueno, es que también sucede que en el momento... Es que también es muy distinto el momento en el que yo estudié, porque se aunaba... Eran momentos iniciales del tránsito a la democracia. Yo empecé a estudiar con Franco Vivo. Y esto... Esto oculte, ¿no? Esto marca. Entonces, bueno, inmediatamente después vino un momento de entusiasmo. Parecía que todas las energías se volcaban en construir una sociedad democrática, que avanzara, que recuperara el tiempo supuestamente perdido. Pero estas teorías de Rossi y el surgimiento de arquitectos como Álvaro Siza, es que se estaban produciendo en tiempo real, en ese momento. O sea, no estamos hablando de que nos nutriéramos de crónicas del pasado. Había una presencia de la historia importante y estas teorías, además, abundaban sobre ellas. O sea, tanto Venturi como Aldo Rossi, estábamos leyéndolos de estreno. Sí, sí, sí. Esta es otra característica que no todas las generaciones han tenido, ¿no? Incluso no había tanto una conciencia de generación, que hoy lo encuentro contradictoria, porque si estamos hablando de que pensamos en red, en el mundo contemporáneo, en aquel momento, sin tener ni siquiera conciencia ni idea de lo que iban a ser las redes, no había una conciencia generacional. Había una conciencia, diríamos, de adquisición, de grupo. Inicialmente desde un término afectivo, evidentemente, solo, ¿no? Y después, conforme íbamos adquiriendo una cierta idea nuestra, pues, de afinidades. Afinidades con gente que veíamos que estaban en el mismo, diría, empeño de nosotros, ¿no? Los propósitos todavía eran muy indefinidos, pero está claro que queríamos hacer arquitectura. En el amplio sentido de la palabra, desde luego. Sí, sí, hacer arquitectura. Era un poco una ilusión y una mezcla de voluntad y vocación, ¿no? Entonces, la inquietud era lo que nos movía y no sé si hoy se podría decir lo mismo del grueso de los estudiantes. Muy bien. ¿Cómo se forma un estudio que funcione, además, con tu hermana, o sea, con tu hermano y con tu mujer? Pues, con dificultad. Bueno, fue de una manera natural. Yo creo que es un calificativo que va a salir a lo largo de esta conversación en varias ocasiones. Natural en el sentido de que, bueno, cuando empiezas y balbuceas, y necesitas ayuda, y tienes, ¿cómo diría? Tienes más capacidades para algunas materias que para otras. Los primeros trabajos en grupo. Nosotros construimos un grupo de una manera espontánea, natural, y empezamos a trabajar juntos. Trabajamos en Reina Mercedes, por además una facilidad funcional, que era que la escuela está en Reina Mercedes, y Pura vivía en Reina Mercedes. Entonces, en su piso montamos una especie de pequeño estudio, en el que nos daban las horas, ¿no? Todos los trabajos al inicio eran analógicos, o sea, dibujados a mano. Otra cosa que creo que habría que recuperar, que es las capacidades máximas de los componentes instrumentales del oficio de arquitecto. Porque además influye no solamente en la producción, influye en el pensamiento. De modo que el estudio se formó de una manera natural, y el aprendizaje nos lo dio el tiempo. El propio tiempo de ir conociéndonos, ir trabajando, ir viendo dónde estaban las prestaciones, que, aunadas a las de los demás, y los complementos que éramos capaces de establecer, pues nos hacían un estudio, bueno, eficaz, como mínimo eficaz, al inicio, ¿no? Hombre, con el paso del tiempo, aparte de las razones familiares, bueno, pues el estudio funciona por eso, por una experiencia, un rodaje, y una experiencia acumulada. Muy bien, Pura es vecina, hombre. La familia de Pura, la García Márquez, que eran familia numerosa, iban con mis hermanas a la doctrina, que era también familia numerosa. Sí, era como la gran familia de Reina Mercedes, ¿no? También de los profesores que vivían en la avenida. Bueno, oye, construir menos, plantar más. Explícanos un poco esta afirmación, Inés. Sí, bueno, es una afirmación que sume incluso ciertas contradicciones. Ciertas contradicciones porque con plantar más se arregla poco, relativamente poco. O sea, lo que quiero decir es que en todos estos años hemos pasado por un montón de situaciones de orden económico, ¿no? Hoy hay un mercado con una práctica ultraliberal que es rampante y que toda concesión, todo proceso le parece poco respecto a lo que representa promover, ¿no? Promover para construir. Esto lo aleja cada vez más de la arquitectura y no lo acerca a otras disciplinas como el paisaje, que también son necesarias tener en consideración cada vez más. Yo creo que vivimos en este momento, aparte de la lamentable situación en la que nos sitúa la pandemia, vivimos también una emergencia climática. Esto es una evidencia, aunque haya todavía negacionistas, ¿no? Plantar más al final significa generar biomasa. Yo recuerdo nuestras primeras aproximaciones al tema del paisaje, todavía desde un punto de vista muy diletante, más entusiastas que conocedoras, ¿no? Y recuerdo cómo Teresa Galí, una apenas estudiante de ingenieros agrónomos, nos decía lo fundamental es generar biomasa, plantar más. Y yo lo traduzco como construir menos. O sea, construir menos en el sentido de que la arquitectura se distancia cada vez más y se arrincona en una parcela que no sé ahora mismo determinar qué representa para la sociedad. Construir metros por construir metros en procedimientos que son puramente especulativos. Les digo que este transcurso desde los años iniciales de la democracia hasta hoy hemos conocido de todo, incluido el pelotazo. Y la cultura del pelotazo ha dejado en nosotros, en nuestra sociedad, una serie de vicios que son de difícil borrado. Solo construyendo menos podrían llegar a mitigarse los efectos de haber construido en demasía, ¿no? Y sobre todo con intereses puramente especulativos, nada sociales. Que creo que es una de las componentes de nuestra idea de arquitectura, ¿no? Hoy la arquitectura no reside, o por lo que conocemos por arquitectura, no reside tanto en el campo de la cultura, de la vasta cultura universal y de la cultura específica arquitectónica, como en un territorio vago, donde están los mercados, están una profesión de servicios. Y no es la profesión con la que me quiero identificar. Plantar más, entonces, es construir menos. Ni siquiera plantando mucho, se resuelven los problemas de orden ambiental ecológico que tenemos. Leí hace poco en un libro que me está gustando mucho leer, que se llama, es un libro de la editorial Turner, que he olvidado porque me lo quería traer para recomendarlo esta mañana, El jardín de los delirios. Y el autor es Ricardo del Castillo, y lo que viene a decir es que ni siquiera plantando masivamente sobre territorios que no tienen por qué tener otra utilidad, o sea, tenemos que encontrar la utilidad de lo inútil también ahí, pues que ni siquiera con eso somos capaces de que la masa, la biomasa, sea capaz de absorber el CO2 que generamos los humanos, ¿no? En esta especie de carrera alocada hacia no se sabe dónde. Algunos dicen que son los extertores del mercado ultraliberal, otros dicen que son simplemente fases, ¿no? Yo hablaba con un amigo que, claro que ya está casi todo construido, que teníamos que empezar a tirar, ¿no? A ir tirando cosas, los arquitectos, y a ir tirando cosas, ¿no? Bueno, demoler es una acción, al fin y al cabo, también arquitectónica y necesaria, ¿no? Viene a hablar un poco de procesos que pueden ser lo más escérico que seamos capaces de imaginar, ¿no? Donde la demolición, que es un acto de aparente violencia, puede llegar a ser tan poético como la construcción, ¿no? Si todavía alguien encuentra poesía en construir, ¿no? A mí lo que me gustaría sería aclarar la diferencia que hay entre la arquitectura, como la he conocido, como la he aprendido y la he disfrutado, y las prácticas contemporáneas que la alejan sensiblemente de esa idea de arquitectura, ¿no? Hay mucho de inmobiliario, hay mucho de construcción pasiva, ingenieril, y es porque incluso el modelo de práctica profesional ha derivado hacia una especie de respuesta de las demandas del mercado que sitúan a los profesionales de la arquitectura en un territorio ambiguo. La normativa, ¿no crees también que tanta normativa, si urbanística, que si código técnico, que si no sé qué? También en esto hemos conocido muchas fases, ¿no? Desde las más entusiastas con el acceso a las nuevas tecnologías, que se llamaban así, y se siguen llamando así, y que en muchos casos son simplemente evoluciones de técnicas tradicionales, ¿no? La arquitectura al final tiene una componente de gravedad a la que no puede renunciar, ¿no? Peso y estática, y ahí se concentra la mayoría de las técnicas. Usar el vidrio masivamente no significa usar nuevas tecnologías. La construcción rápida muchas veces responde mucho más a intereses de mercado, de inversión, rédito, que a cuestiones de interés por pulsar nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que habría que estudiar qué son las nuevas tecnologías aplicables al proyecto de arquitectura, pero al proyecto de arquitectura como confirmación de la idea de arquitectura. Muy bien. Después de años separados de los colegios profesionales, ahora tenemos un más activo en el Colegio de Sevilla. ¿Cómo ves la salud de esta entidad? Bueno, yo la veo chunga. Yo quiero empezar por decir que yo no soy nada corporativo, tampoco he sido nunca gregario. Y, bueno, pues con el Colegio de Arquitectos de Sevilla, en el que me inscribí por obligación, como tantos. Ahora, si acaso, haré una reflexión sobre la vigencia de los colegios, o su pertinencia, siquiera, ¿no? Pero, bueno, me sucedió que tuve un incidente con un decano del que guardo un mal recuerdo, digamos, incidente de orden judicial, ¿no? Y esto, pues, nos apartó del colegio. Cuando ha llegado este colegio nuevo, por simpatía con la decana, porque creo que hay que tener valor para afrontar casi la reconstrucción de una entidad colectiva que ha sido muy maltratada por la gestión de la anterior junta, pues me llamaron. Y al llamarme para que los asesoraran un par de cosas, para participar en otras, pues yo lo hice encantado. Pero, bueno, ahí termina mi proximidad al colegio. De hecho, en esta junta nueva colegial todavía no he participado en nada, ¿no? Y llevan apenas unos meses. Les ha tocado bregar con la pandemia. Y en breve voy a participar en una exposición colectiva, pero de dibujos, que es como una faceta que creo que vamos a hablar de eso ahora después, ¿no? Que tengo desde mi infancia. Por ahí guardo algún dibujo de alguna corrección de proyectos, ¿eh, Ignacio? En casa de mi madre. Es importante porque cuando uno no sabe expresarse verbalmente, tiene una dificultad. Pero cuando practicando la arquitectura no sabe expresarse gráficamente, tiene una doble dificultad, ¿no? Entonces yo creo que hoy, por ejemplo, es uno de los instrumentos a los que se ha renunciado, aunque a los estudiantes se les haga creer que el dibujo no es una cuestión instrumental, ¿no? El dibujo es casi implícito en la práctica de arquitectura, ¿no? He llegado a leer a gente muy joven que dice, bueno, nosotros desde el punto de vista gráfico vamos sobrados, manejamos todo y tal. Yo estoy seguro de que no es así. O sea, estas falsas seguridades, en lugar de concederse el privilegio de la duda, no creo que ayuden demasiado a poder desarrollar un vocabulario a partir de los vocablos más básicos, ¿no? Yo creo que el dibujo está muy desatendido como uno de los instrumentos básicos de la arquitectura. A mí me gustaba mucho la afirmación del Moro, de José María del Moro, de que cogía un lápiz y se sacaba un ojo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que con un lápiz en la mano se puede saltar un ojo. Esto es de Pepe Yenas y un estimado amigo que creo que vive también en una situación de una cierta perplejidad, por lo que veo en algunas de las conferencias que hoy se pueden ver en redes, porque es un hombre que tampoco entiende por dónde va esto, o hacia qué cimas se precipita, o si todavía tiene algún sentido hablar de arquitectura, tal y como él también la conoce. La arquitectura como arquitectura hace mucho tiempo que perdió su razón, una de sus razones, ¿no? Porque fue el proyecto social el que fue demolido por las prácticas ultraliberales del mercado. De modo que lo que hoy quizá no encuentre un asiento demasiado claro sea precisamente un encaje, la noción de arquitectura con la que nosotros trabajamos y con la que queremos desarrollar nuestra práctica. Muy bien. ¿Qué os ha aportado? Resulta que es que los colegios profesionales, que me estabas preguntando y esto me interesa, ¿no? O sea, ahora mismo no podríamos decir que la profesión de arquitectura, al menos en nuestro entorno más próximo, vaya bien, ¿no? La arquitectura necesita de clientes, necesita también una voluntad social de demanda de arquitectura, ¿no? Hay contradicciones de todo orden. Yo he seguido unas jornadas online que está preparando la Dirección General de Arquitectura, que creo que ahora no se llama así, del Ministerio... De carnicero, ¿no? Sí. Que hablan de la redacción de una ley que muchos países tienen desde hace muchos años de calidad en la arquitectura. No tanto de calidad en la edificación, que serían eufemismos, ¿no? Para constructores y para comerciales de materiales, como calidad en la arquitectura. El escenario donde se están desarrollando estas jornadas, que he visto en un canal de YouTube del Ministerio, resulta que es un palacio, un palacio neoclásico, un poco recargado, pasteloso, pero lo que se le ha ocurrido a quien haya montado esto es sentarlos en unos bloques de termoarcilla, ¿no? Yo creo que esto es una contradicción enorme con la calidad, ¿no? Habría que redefinir qué significa calidad. O sea, los colegios no sé hasta dónde participan de esto. Lo que quería decir de los colegios es que los colegios perdieron su razón de ser cuando se liberalizaron las tarifas por unas leyes de la competencia, creo que mal entendidas o mal formuladas por una Europa, que en esto no es común. Está lleno de territorios que tienen particularidades, que los hace diferentes a todas luces. Hay países que, como consecuencia de la anulación de las tarifas profesionales, o sea, de unos mínimos, va a percibir, inmediatamente la respuesta corporativa fue subir los honorarios. En el nuestro ha sido tirarlos, ¿no? Hasta el punto que ya se confirma que la componente artística de la arquitectura en una sociedad, bueno, bastante inculta, es precisamente la contraria. O sea, un artista tiene que cobrar por lo que hace. Entonces, si los colegios estaban un poco para regular este aspecto, el visado no deja de ser un acto casi que era delegado de las administraciones públicas. Las administraciones públicas hace tiempo que no... Bueno, no están presentes en estos procesos, ¿no? Que a mí me interesa. Ni se les espera, tampoco. No, no, no. No están por una arquitectura de calidad, pero es que arquitectura de calidad es un eufemismo, porque la arquitectura siempre es de calidad. Si no, no es arquitectura. Entonces, bueno, con el visado como una especie de álibi, con el visado como álibi, los colegios pretenden que su vigencia en el tiempo y su razón de ser, ¿no? Yo creo que no están para defender la profesión, tampoco están para tareas educativas y divulgativas, para eso está la universidad, que también parece haber desistido de este empeño, ¿no? Por lo menos del contrato social que la formulaba como lo que era, ¿no? El sitio para adquirir razones culturales y deontológicas. Hoy tú a cualquier estudiante, iba a decir de cursos iniciales, pero de cursos iniciales y también de cursos avanzados, ¿no? Le dices deontología y piensa que es una especialidad médica. Todo esto se aprendía con el tiempo, pero también con una especie de acción tutelar de los colegios de arquitectos, que además entraban en razón política a todos los procesos en los que la sociedad se debatía y se formulaba. Hoy yo creo que asisten pasivamente pues a una degradación permanente de la profesión de arquitecto. Bueno, y la acompañan pues con algunos estímulos, como por ejemplo que el BIN parece que va a ser lo que nos va a sacar de todos nuestros problemas y chorradas de ese estilo, ¿sabes? Entonces creo que se confunden un poco los propósitos, los fines y los medios. Encuentro que algunos tipos de asociacionismo pueden ser, bueno, operativos, prácticos, deseables en según qué caso, pero el carácter del colegio de obligatorio, de obligatorio además, la pertenencia al colegio, para la práctica profesional, yo creo que hay que revisarlo. Esto pasó a la historia hace mucho tiempo. Porque no significa que desprecie el esfuerzo y el trabajo que hacen la gente que integra los colegios con honradez. Que es un factor también muy importante. Quería comentarte de lo que acabas de decir. Dos reflexiones mías a mí que se me vienen al pelo. Cuando, vamos, me entra la reflexión de los colegios, sobre todo, por ejemplo, en las elecciones al Colegio de Madrid, cuando la participación en votos me parece que es el 5% de colegiados, teniendo incluso voto telemático, ¿no? Pero bueno, la conclusión que sacas es que a lo mejor, bueno, que si no existen los tendrías que inventar. Y por otro lado, pienso que hemos perdido la ocasión con el tema pandémico de nuestra labor social, que estabas comentando antes, ponerla sobre la mesa. No, tenemos el ego tan grande que hacemos las conferencias del Consejo, que se supone que son para no arquitectos, hablando entre nosotros mismos. Es un sin Dios. No estoy mucho en demasiados temas de redes. Esta, la que tú me invitas, he visto alguna en alguna ocasión, pero también eso lo vamos a comentar luego porque, bueno, recientemente abrí una cuenta en Instagram, ¿no? Y bueno, ahí la tengo para otras razones que ahora después comentamos. No, yo creo que el encierro y la pandemia no representa ninguna especial, bueno, salvo para los oportunistas, ninguna especial ocasión, ¿no? De poner la arquitectura de relieve o en qué medida la arquitectura puede ayudar. La vivienda, la vivienda, claro. Bueno, la vivienda, pues que la vivienda tiene que ser mejor, pero esto viene con y sin pandemia. O sea, la vivienda es el resultado de muchos empeños, pero en los últimos años ni existe vivienda social. Hay enormes problemas de desigualdad que afectan, como no, a la vivienda. Hay la posesión de un parque mobiliario bestial por parte de los especuladores que lo han obtenido por las vías más espúreas. Y así, así, llegamos a que la vivienda, alguien dijo que había dejado de ser un problema de arquitectura. Yo pienso que sigue siendo un problema de arquitectura, pero no se orienta desde el punto de vista arquitectónico. Y no me refiero exclusivamente a algo tan simple como puede ser la investigación tipológica. Tampoco hemos cambiado tanto nuestra forma de vida. Resulta que es que los estándares y los parámetros con los que la vivienda resulta rentable para los especuladores, pues no son precisamente los que necesitas para obtener una vivienda de calidad. Respecto a la ventilación cruzada, materiales que cumplan con todos los estándares de calidad que hoy se exigen incluso desde el punto de vista sostenible. Sobre eso te quería leer algo que es que lo he traído porque, bueno, tengo que decir que conocí a este cuestionario no solo por otras arquicafés que he visto, sino porque tú me lo has mandado muy amablemente. Entonces, incluso prácticas declaradamente artísticas como puede ser la actividad de Rogelio López Cuenca, un artista que encuentro estimable al máximo, incluyen también reflexiones escritas sobre fenómenos de nuestro tiempo. Y tengo una que la leí recientemente en El País que dice el crecimiento exponencial del modelo low cost, que se está refiriendo al modelo low cost de todo, Desde la aerolínea y el alojamiento hasta el alquiler de coches, han conducido a un grado de masificación nunca visto. España recibió en 2019 más de 83 millones de turistas rompiendo por séptimo año consecutivo su propio récord. Sin embargo, este tipo de turismo masivo, ahora en estado de parón global, pero yo creo que en latencia, añado, no deja de manifestar síntomas de agotamiento. De un lado, debido a las consecuencias de la reaparición en el mercado de otros destinos más competitivos al sur y al este del Mediterráneo. Y de otro, por la sobreexplotación de recursos que conlleva, forzando al límite la capacidad de carga del territorio. En ese momento empiezan a aparecer como una coletilla permanente asociada al término turismo expresiones como de calidad o el inexcusable adjetivo de moda sostenible que en el vocabulario neoliberal ostenta un monstruoso vaciamiento y perversión de su significado. Seguir por donde íbamos, continuar creciendo a fuerza de ladrillo, acelerando hacia el colapso final. Y yo creo que es una reflexión artística porque está en los márgenes del pensamiento artístico que rige en este señor, pero que suscribo porque yo encuentro que la vertiente de la arquitectura, digamos, que se está despreciando por inútil es precisamente la artística y es en la que nosotros queremos seguir habitando. Muy bien, voy a cambiar un poco de palo, ¿no? ¿Qué os ha aportado vuestra experiencia como profesores? ¿Por qué decidiste ir a dejarlo? ¿Y cómo ves la actualidad de la enseñanza de la arquitectura? Aunque más o menos lo hemos hablado un poco. Sí, bueno, ha habido de todo, yo estuve de profesor en la Escuela de Sevilla 10 o 11 años, hace también tiempo, probablemente con los primeros cambios de plan encaminados a lo que ahora ya conocemos como un plan rodante que es Bolonia, yo creo que se perdieron discrepo con el plan, desde sus orígenes, desde el inicio, creo que no se está enseñando arquitectura, por lo menos tal y como yo lo entiendo, lo he dicho antes, y la escuela, además, pasaba por un momento de masificación, de alumnado sin ningún interés por aprender el oficio de arquitecto, incluso, no diría en un plano vocacional, diría simplemente en un plano de potencial de talento, o sea, yo me he encontrado con muchos alumnos, esto tiene mucho de, yo diría, de, tiene que ser, el profesor tiene también que recibir estímulos por parte de los estudiantes, no es solo, o sea, tiene que haber una reciprocidad, ¿no? Cuando empiezas a echar de menos esa reciprocidad, alguien decía, cuando el profesor se aburre, vamos mal, cuando el alumno se aburre, vamos peor, entonces, desde todos los frentes, entendía que mi acción docente empezaba a perder sentido, lo confronté con experiencias en el extranjero, he tenido ocasión de enseñar en Suiza, donde solo los medios, los medios materiales, pero también diría que la idea sobre qué es la formación y la responsabilidad que tiene la sociedad sobre la formación están en otro nivel. Pero también pasa que yo soy muy contrario a todo lo, ¿cómo te diría? todo tiene una caducidad, ¿no? Y creo que, bueno, por razones también de estímulo y de ánimo, hay un momento en que la vigencia como profesor también hay que ponerla en cuestión. O sea, yo defiendo mucho un trayecto vital autocrítico, porque creo que sin eso además no avanzan, ¿no? Entonces, bueno, entre mis principios está una cierta antipatía por lo vitalicio, ¿sabes? Y creo que en la burocratización, en todo esto de la complejización mediante normas que podían ser solo de acompañamiento, hay mucho de esta carga de vitalicio que tiene el funcionariado español, incluso los políticos, la sociedad en su conjunto no tiene una clara oposición a lo vitalicio, ¿no? Hay sociedades más dinámicas que nunca han tenido lo vitalicio entre sus digamos, entre sus características, ¿no? Entonces, pues probablemente por ese rechazo a lo vitalicio llegaba un momento y entendí que tenía que dejar de enseñar y lo dejé sin el menor problema. Hay un tópico que se ha usado infinidad de veces, yo lo he escuchado infinidad de veces, respecto a cómo los profesores aprenden de los estudiantes. Yo no he aprendido de ningún estudiante. Yo he aprendido acompañando a los estudiantes, ¿no? Y no porque tuviera que aprender para poder enseñar, sino porque creo que aprender de todo va en cada uno y en su forma de plantearse la vida, ¿no? Entonces, ¿qué me ha aportado el paso por la escuela? Bueno, pues conocer también la faceta docente, compararla con la que yo disfruté y sufrí por igual, porque a todo esto mi escuela era muy distinta, pero no era mejor que las de ahora. Venía a ser por el estilo, ¿no? Desde un punto de vista porcentual diría que ha habido momentos en los que ha habido mucho más titulado, momentos en los que esto se ha moderado un poquito, como una tendencia que es un mercado o en cualquier caso saturado y lo que sí diría es que ha aumentado el número de titulados pero no ha aumentado el número de buenos arquitectos y esto debe hablar un poco de qué está sucediendo en esos procesos, ¿no? Muy bien, ¿cómo y cuándo surge la idea de la publicación? Bueno, vamos a hacer publicidad, ¿no? Hombre, es que... Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió la idea de la publicación de esta biografía ilustrada por Recolectores Urbanos? Un saludo a Ferran que nos verá. 30 años no es nada, Ignacio. Bueno, y son muchos, son muchos a la vez, Son 30 años de 365 días cada año por 30, esto es una barbaridad, de aprender todos los días algo, ¿no? De decirse, dar pasos atrás, muy importante saber perder un paso. Y, pues mira, esto surge por un encuentro fortuito con Ferran, el que, después de no vernos mucho tiempo, Ferran fue alumno mío, ¿no? Ferran es de tu curso, ¿no? Sí, sí. En que fuisteis uno de los últimos, que además compartisteis también la docencia de cura, que... Exactamente, que somos de los privilegiados, ¿eh? Sí, en un paso fugaz por la escuela estuvo solo un año, pero vamos, eso es un tema de voluntad suya personal en la que yo no voy a entrar. Entonces Ferran me dijo que estaba pensando en una publicación todavía muy imprecisa y después se concretó en que iba a ser una monografía, nosotros quisimos orientarla desde un punto de vista biográfico y hemos trabajado durante un año, que por cierto, no quiero que se me pase agradecerle, por supuesto, a Ferran la oportunidad de hacer este libro, ahora después te diré lo que ha representado para nosotros y también a los queridos compañeros que invitamos a acompañarnos y nos han acompañado no solamente aportando sus escritos, sino en todo el trayecto de pensar el libro, que al final es repensar y volver atrás sobre lo que representan 30 años de práctica, intentar interpretar ciertas claves que nosotros o no hemos sido capaces o hemos querido siempre interpretar en esa dimensión, digamos, un poco, no sé cómo llamarlo, porque no es exactamente íntimo ni claustrofóbico, ¿no? Pero quizás no hemos sido demasiado empeñados en la divulgación de nuestro trabajo, nunca se ha explicado en clave críptica, creo que siempre ha sido muy claro pero bueno, parecía que el libro era una ocasión de poner en claro ciertas notas de nuestro trayecto, entonces quería dar las gracias a Eduardo Sotomoura, que ya en su momento nos escribió ese texto que ahora hemos decidido editar para otra monografía que no llegó a salir, a Plácido, que desde la distancia está en Shanghái, hace el prólogo del libro, a Eduardo Sotomoura, ya lo he dicho, a Paco Marquez, Daniel Montes y a Sol 89, porque han hecho unos considerados esfuerzos y un muy buen trabajo, creo que los textos acreditan eso, y nosotros hemos trabajado bastante, hemos aprovechado la pandemia porque en una actitud casi más intimista, casi refugiándonos un poco de lo que representaban las noticias que nos llegaban a diario y tal, pues nos hemos concentrado en el libro y yo creo que ha quedado un producto muy apreciable, para nosotros no solo un objeto de afecto, sino un objeto de reflexión sobre cuál ha sido nuestro trayecto, que bueno, sin ninguna falsa modestia yo creo que es ejemplar, porque podría representar un ejemplo para muchos, de hecho, una de las cosas que nos impele a hacer el libro es que pensamos que puede ser de utilidad para muchos. Y esto procede de un ejercicio de generosidad que es el de Ferran ofreciéndonos la posibilidad de hacerlo. Pondremos el enlace a la página de Recolectores Urbanos, que está muy bien, yo lo he comprado de hecho, baratito. Sí, hombre, yo creo que... Es un precio muy razonable para la calidad de tal 25, me parece, ¿no? Para la calidad de la edición y el grosor y ya no te digo la densidad del contenido que la tiene. O sea, tiene una densidad de 30 años. Yo recuerdo, además de verlo, me acuerdo de clases de proyectos, porque claro, tú cuentas un poco en las correcciones tu propia experiencia y dices, me acuerdo, estábamos haciendo un concurso de no sé qué y digo, coño, mira, pues será este, ¿no? Y está muy bien, me ha traído recuerdos el libro. Bueno, incluso a los que no nos conozcan en la faceta docente o más de proximidad, de vecindad, en nuestro caso, de una amistad entrañable, nosotros pensamos que la utilidad del libro está en un poco el esfuerzo que hemos hecho por transmitir, expresar nuestra idea de arquitectura, que yo creo que es lo fundamental. o sea, no se puede ejercer sin una idea de arquitectura, una idea de arquitectura que puede ir evolucionando en el tiempo, pero que desde el primer momento tiene que estar presente en tu mente para poder ir, yo diría que la idea de arquitectura es como el propósito, ¿no? El objetivo, pues que se vaya desarrollando y te vaya acompañando todo el tiempo para ver cuándo te desdices o te traiciones a ti mismo, y más en tiempos tan poco propositivos, ¿no? Sí, hay mil prácticas que son absolutamente planas, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los atributos de la... ¿Qué diferenciaría la arquitectura de esa otra práctica que yo no sé cómo calificar? Porque las hay que no son especulativas, ¿no? Y que las practican arquitectos que me merecen respeto, pero que no me ponen nada, no me emocionan lo más mínimo. Entonces, yo diría que probablemente está en que en un caso hay una idea de arquitectura que incluye la densidad de la historia, el peso del tiempo, de los trayectos, de tantos, de tantos esfuerzos que a lo largo de la historia se pueden registrar, para al final integrarse en una especie de red anímica, diría, que le aporta a la arquitectura no solo complejidad como hecho cultural, sino que le aporta también un cierto calado, ¿no? Un peso emocional. Y que eso es lo que la diferencia de esa práctica pasiva que pueden hacer miles de estudios con mucha solvencia porque se trata de hacer render factuoso, ¿no? Bueno, reproduciendo las palabras de Anachu en el Tirador a la Ciudad sobre vuestra dilataba, analizando todo positivamente, finaliza con esta frase. Luego llegó el silencio, ocho años sin construir. ¿Es ese el premio por haberlo hecho bien? ¿Hicieron algo mal? ¿Hicisteis algo mal, Ignacio? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Yo me la he hecho en alguna ocasión, ¿no? Sobre todo en momentos más bajón anímicos. Pues yo creo que no. Quizás, fíjate, siendo un poquito irónico, diría que lo peor que hemos hecho ha sido confiar en exceso en nuestro medio. Nosotros hemos desarrollado el grueso de nuestra carrera, el 99,9%, salvo alguna excursión de concurso y en el momento más ágido de la crisis del 2008, en la que hemos salido a algunos territorios y hemos hecho proyectos que no se han logrado porque en realidad estábamos acompañando a gente que estaba exportando el modelo que nos había conducido a nosotros a la crisis, ¿no? Que era el de la especulación máxima. Salvo eso, hemos desarrollado toda nuestra práctica profesional en Andalucía, ¿no? Y yo creo que no se ha sabido valorar adecuadamente. Creo que Andalucía tiene muchos problemas de orden económico, incluso por su posición en el planeta. Posición, me refiero, no solamente geoposición, ¿no? Quizá uno de sus problemas es que no hay una apuesta cultural. Nosotros en su momento pensamos que era posible transformar esa realidad y uno de los agentes era la arquitectura, sin que esto represente ninguna afirmación grandilocuente ni concluyente de nada. Sí, bueno, la arquitectura tiene una capacidad transformadora que al primero que transforma es al que la ejerce y puede transformar el medio, ¿no? Y yo creo que aparte del envilecimiento que supone la incultura y que yo culparía a los políticos, a la mediocridad en la que vivimos, Andalucía tiene demasiadas carencias como para preocuparse de temas elevados. Quizá lo que hicimos mal fue quedarnos, no sé, yo no tengo ninguna respuesta clara al respecto, ¿no? Quizá fuimos demasiado confiados, pensamos que aquí se podían cambiar cosas y tampoco quiero ser fatalista, o sea, esto no es un discurso cerrado, en sí mismo una conversación que nos puede remitir a otra en un futuro próximo, pero digamos que hoy por hoy somos bastante más descreídos a la vista de cómo está el patio, que, bueno, nuestros orígenes por lógica éramos puro optimismo, ¿no? Pero que en todo este transcurso de tantos años, digamos que hemos puesto en cuarentena la confianza en este sur, ¿no? En el libro aparece con una frase de Galeano de hace muchos años que decía que el sur tiene un enorme futuro y siempre lo tendrá, ¿no? Esto hay gente que lo interpretó, bueno, pues como una ironía hiriente, pero él en realidad estaba haciendo referencia a una frase, pues no sé si de Ortega. Pero empiezo a pensar que sí, que el sur tiene un enorme futuro y siempre lo tendrá. Y yo creo que lo primero que tendría que hacer sería recuperar la conexión con las dinámicas planetarias, ¿no? No tanto en las prácticas globales como en un potencial que todavía está por descubrir por parte de muchos, y insisto, empezando por los políticos, ¿no? Que en este momento no están aportando nada más que lastre. Sí, en general lastre, desde luego. ¿Cómo valoras tu irrupción en redes sociales? Te vemos activo en Instagram como nos has contado y yo, por supuesto, te pregunto por tus dibujos contemporáneos con Bolivic. Bueno, a ver, creo que las redes sobre las que mucha gente ha razonado y ha escrito, las redes tienen algunas ventajas y muchos inconvenientes. O sea, las redes, su proliferación hace que mucha gente no piense, o sea, simplemente en una inmediatez permanente, pues, la presencia sea lo único que lo motiva, ¿no? Yo entré en redes un poco, bueno, a ver, nosotros hemos usado siempre la tecnología digital y todo lo que ha sido comunicación, pues, es evidente que se guía en estos campos, no necesariamente en los foros más tóxicos, ¿no? Pero hemos usado siempre la tecnología digital como un instrumento, nunca como un fin en sí mismo. Yo creo que es lo que la diferencia, pues, de los redes adictos, ¿no? y de tanto sinvergüenza y de tanto vividor y de tanto perturbado como hay en las redes, ¿no? Yo creo que en las redes no hay que ponerlas tanto en solfa como saber usarlas, ¿no? Yo creo que sería más, pues, eso, tener a mano un instrumento que te ofrece la tecnología y que he usado convenientemente, bueno, te puede ayudar, por ejemplo, para divulgar. En el caso de mis dibujos, que me preguntaba, pues, mira, yo dibujo de siempre y de unos años a esta parte, cuando también decayó el trabajo de arquitecto, pues, empecé a ver en el dibujo, porque yo no pinto porque no tengo local adecuado para poder pintar, y pintado en un pasado, pero ahora dibujo. Y creo que esto tiene mucho que explicar y tiene connotaciones de todo orden, pero el dibujo para mí es una extensión de mi actividad, de mi actividad intelectual, mi actividad mental, ¿no? Y los caminos que recorro, que quiero que siempre estén tangentes a las prácticas artísticas, ¿no? Entonces, bueno, me empezaron a ofrecer exponer los dibujos, entonces, empecé a tomármelo con un poco más, si quieres, de no tanto de profesional le diría como de más, bueno, pues que podía tener una mayor trascendencia mi práctica, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Me podía ayudar económicamente, luego, bueno, el arte en España no, en el mundo, diría, ¿no? El arte está en manos también de los mercados y los especuladores, esto no tiene nada que ver con un modus vivendi, tiene que ver con que es una expresión que por primera vez enseñaba, y entonces algunos amigos me convencieron de que Instagram no era mal medio, usado como ellos supongo que sabían que yo lo iba a usar, que es exclusivamente para enseñar mi dibujo y lo que pasa es que en las redes nadie tiene mucho más allá de una palmadita, un aplauso, un like, ¿no? No es el sitio donde poder desarrollar un discurso, ¿no? En el que siempre me ha gustado que sea participativo. Pero bueno, las uso, las uso con cierta frecuencia. ¿Cómo lo ves para la realidad de un arquitecto? Bueno, ya te digo que no pasa de ser un tema instrumental y que convenientemente escalado funciona. que muchos arquitectos quieran enseñar sus empeños, sus trabajos, el resultado, esto lo aplana un poco, ¿no? Porque a mí me permite ver cosas que no veía hace años, ¿no? Y tampoco me aportan mucho más que una cierta monotonía, ¿no? Yo es que últimamente lo que encuentro es que en la evolución de las prácticas arquitectónicas a estos modelos contemporáneos, lo que hay es una planeidad absoluta, un gregarismo semejante al que hay en otras muchas facetas de la sociedad y bueno, hay gente que se empeña mucho y esto es de agradecer, diría, pero es todo igual, ¿no? Rutinario, monótono, un poco incoherente porque incluso está basado exclusivamente en tics de lenguaje que son los mismos aquí que en Australia, ¿no? Y somos antípodas. Entonces, nosotros hemos siempre defendido un modelo de arquitectura específica en la respuesta, ¿no? Para las condiciones de contorno cercanas y lejanas a cualquier encargo profesional. Entonces, con la especificidad, especificidad y la precisión, que es otra cualidad que acompaña a la arquitectura y no adorna a las redes, precisamente, son vagas, son difusas, incluso en el tiempo. Yo no sé si es que no sé manejarlo, pero en Instagram me salen las mismas entradas diez y doce veces. No sé si los ponen, si eso funciona en bucle, si porque está entre mis seguidos o mis seguidores, me las recuerda, no lo sé. Pero, bueno, esto, desde luego, el tiempo, el tiempo cronológico, digo, el tempo es otra cosa, ¿no? El tempo sería el de la inmediatez y yo no creo que haya práctica inmediata. O sea, cuando alguien ve un dibujo, me cuesta mucho pensar que alguien pueda pensar que está hecho el proceso en tres minutos para ponerlo en redes, ¿no? Aparte que la primera pregunta sería ¿cuántos no enseñas? Para enseñar los que enseñas. ¿Los croquis de Stephen Hall son finales o son a posteriori? Yo no sé cómo cada uno usa el dibujo. Nosotros hemos sido siempre muy enemigos de enseñar los croquis, ¿no? Los croquis porque son cocina, ¿no? Alguien dijo la cocina no se enseña porque normalmente se utiliza como un argumento que un poco quiere justificar lo perverso o lo idóneo de un plato, ¿no? Y decía, ay, perdón, he invitado a cenar a alguien y resulta que me he quedado muy mal pero me he esforzado mucho, mira cómo he dejado la cocina, ¿no? Esto puede hablar de los guarros que eres o de que la cocina no te ha llamado pero pero en esa línea un poco de broma sí me pasa que no no hemos usado el croquis mucho más allá de un instrumento más de trabajo y en este caso en una esfera mucho más de lo íntimo porque representa una búsqueda, ¿no? Los trabajos de arquitectura no se pueden argumentar justificándolo en búsquedas por intensas y prolongadas que sean. Yo creo que el trabajo se enseña en otras claves pero no es el contrario a que alguien enseñe croquis sobre todo si dibuja bien, ¿no? Para mí es un placer ver croquis de muchos compañeros que creo que son tan precisos en el dibujo como en la resolución final de un tema de arquitectura, ¿no? sea un edificio, sea un fragmento de ciudad, un parque o lo que tenga que ser. Se habla de la rehabilitación como motor para tirar del carro en estos años. Vosotros que habéis hecho mucha vivienda, ¿cómo veis el tema? En España sobre todo, Andalucía si quieres en particular. Sí, bueno, no sé, verás, hace poco tuve ocasión de ver un programa de arquitectura en televisión que no recuerdo porque lo emiten a una hora, es un programa bastante conocido, enseña obras contemporáneas, creo que lo presenta un arquitecto, una chica arquitecto y también... Julia Moliner, ¿no? Es que no te sé decir, ¿no? No recuerdo el nombre del programa. Está tematizado, en unos casos habla de rehabilitación, en otros... Vi un programa de eso donde enseñaban varios ejemplos aquí en Cataluña, y después vi un programa a los pocos días... Escala Humana, que se me ha ido a mí también. Escala Humana se llama, sí. Sí, he visto en alguna ocasión, he visto alguno, pero ya te digo, me viene muy a deshora con mi dinámica rutinaria, diaria, y no... Entonces, esto contrastaba, digo, con un documental sobre áreas rehabilitadas en Alemania, en Estados Unidos, de pasado industrial, incluso 22 arrobas, uno de los ejemplos que metieron, abundaban más en los procesos participativos, en una especie de alternativa a la oficialidad, pero todas involucraban a las administraciones y presentaban una escala que en sí mismo era un factor determinante. O sea, no es lo mismo coger el área del RUR y proceder a una rehabilitación ambiental, incluso material, de los restos del pasado minero, ponerlo en valor, dotándolo de actividades, que coger una casa aquí y ponerle una carátula a un proyecto y decir para apartamento turístico. O sea, esto no tiene que ver. De hecho, yo creo que una es nefasta porque está encubriendo un error permanente que es poner todos los huevos de la economía en el mismo cesto y producir gentrificación y producir un sinfín de problemas a los habitantes como es la dotación masiva de apartamentos turísticos, que es restaurar en la cuenca del RUR. Ambos proceden de una voluntad política. Indudablemente una es mucho más elevada que la otra. Te recuerdo para la mina de Solverheim un proyecto de OMA que luego pude ver en una película sobre Pina Bausch en una de los pases, en una película muy bonita de Wim Benders sobre la coreógrafa Pina Bausch en la que aparece esta zona pues como un parque de esculturas. Hay otros, hay algunos incluso próximos aquí en Andalucía, en la provincia de Cádiz que ahora mismo no me viene el nombre de este parque de esculturas de Regina bueno, Campo Baeza tiene un proyecto para un pabellón allí y allí hemos podido ver esculturas de Sol Leavitt y de James Turrell entre otros muchos apreciabilísimos artistas. Esto no deja de ser una restauración paisajística ambiental de un área. Entonces yo creo que ambos decía la entidad de este tipo de intervenciones se mide un poco no solo por su impacto posterior sino por la voluntad política de respaldarlo y de la asunción de costos que el mercado no va a producir. O sea, el mercado hoy no es mecena de nada. En cualquier caso sería pues casi carroñero ¿no? De algunas prácticas que precisamente se quedan sin tutelaje. Yo creo que es muy importante la presencia no la omnipresencia pero sí la presencia de las administraciones públicas en todo proceso que se quiera llamar de rehabilitación. Y muchas veces es sabiendo balancear perfectamente la digamos beneficios que le pueden dar al inversor al promotor privado necesario en tantos casos como que redunda para bien colectivo ¿no? 22 arrobas en concreto en función de la edificabilidad que concedía acababa obteniendo pues creo que un rendimiento de el 30% de la titularidad del suelo pasaba a ser el suelo público. Luego se podrá discutir sobre la bondad o perversidad de cada intervención en concreto o sobre si nos gusta o no nos gusta que sabes que es un calificativo que no me agrada porque considero que es culinario y no es arquitectónico lo arquitectónico se valora desde lo arquitectónico se referencia en lo arquitectónico y siempre insistiré sobre eso. Contra la rehabilitación no tengo absolutamente nada ¿no? De hecho hay un parque en desuso en España enorme y no solamente hay que adaptarlo en cuestiones de esta sostenible ambiental a mí me parece que no tengo muy claro lo que es lo sostenible ¿no? Que sin embargo me intriga por qué lo tiene tan claro el mercado libre especulador ¿no? Cuando ellos son insostenibles ¿no? Lo que sí tengo claro es que no es sostenible ¿qué es insostenible? ¿no? Y por ejemplo es insostenible construir edificios con este neomaterial que es el muro cortina con vidrio multicapa multilaminar y multiprestaciones y que luego necesitan de las centrales de aire acondicionado más grandes del planeta ¿no? Pero eso pasa aquí y pasa en Alemania porque en Segovia tenemos un ejemplo que si quieres luego te mando por mail unos muros cortinas yo para los menos 7 grados bajo cero va a estar estupendo vamos claro reducir las prácticas a eso antes se me ha olvidado decir otra cosa que creo que es importante o sea la no presencia de la administración ahora mismo en los procesos quería yo terminar por decir esto que los concursos de arquitectura han sido una de las formas tradicionalmente más útiles para dotarse de buena arquitectura ¿no? Esto está incluso recogido en cartas pretéritas de Alejandro de la Sota Frank Lee Wright que procede de un mercado radicalmente distinto al europeo pero se hablaba del concurso de arquitectura hoy está envilecido hasta punto mucha gente no cree en los concursos yo sigo creyendo en los concursos pero pensando que tiene que cambiar mil aspectos esto en relación a la administración o sea la administración no debería ser el único agente mediante el que dotarse de arquitectura ¿no? voy a quitarle el buena porque es redundante la arquitectura siempre es buena decía Aldo Rossi que para la mala arquitectura no hay explicación como no la hay para un puente que cae es obvio que un puente no nace para caerse ¿no? entonces los concursos de arquitectura necesitaban una revisión y para esto se necesita una voluntad también de los políticos que entra en clara contradicción con la ley de contratos de las administraciones públicas vigente en España que hace que los arquitectos pierdan su diría esforzada y honrada trayectoria profesional en muchos casos porque la limita a tres años o sea si yo soy contrario a lo vitalicio a lo que no soy contrario es a la obtención de unos méritos que deberían estar de por vida ahí entonces todas estas contradicciones las podía resolver un representante ¿quién sería? un colegio de arquitectos reformulados ¿en qué clave? no lo sé los clubes privados no te enseñan los estatutos tú eres el que te enteras y te apuntas a uno u otro en función de lo que quieres como prestaciones ¿no? entonces todos estos discursos que son relativamente vagos ¿no? o tienen unos límites imprecisos que tampoco podemos recorrer en toda su extensión pero sucede que la rehabilitación que es otra palabra que está en riesgo de gastarse en muchos casos no es rehabilitación es momificación de algo que ya era cadáver y que sí que a lo mejor está mejor lo que hablábamos antes tíralo directamente claro entonces además que hay conjuntos reglamentales y normas y planes generales que tampoco ayudan mucho ¿no? porque al final hay un sinfín de pega para intentar hacer algo que mejora sensiblemente lo existente porque las normas como los colegios igualan y te igualan por abajo y esto es lo malo de las rehabilitaciones que pueden surgir aquí porque me has dicho específicamente en esta área también pues pienso que son muy mediocres pero son muy mediocres porque las normas que hay que cumplir son muy mediocres entonces ponen en valor cuestiones que no tienen ningún valor en ciertas edificaciones no están actualizados en sus bancos de protección ni nada por el estilo ¿no? cuantas veces nos hemos enfrentado un edificio que hay que conservar una escalera que hace inviable su rehabilitación con un cambio de uso pero es que esa escalera es inamovible y luego resulta que la escalera es una porquería de escalera así a sí son mil cosas que no están en un adecuado balance ¿no? yo pensaba que esta charla tenía que llevar casi una conclusión que era más o menos que las cosas tienen que ser armónicas armónicas en una perspectiva holística pero nada nada ideal en un mundo feliz al contrario o sea creo que falta autocrítica y falta crítica hay muy poca gente que esté dando caña y creo que tenemos un momento en el que hay que dar caña estoy convencido y entonces solamente los que ejercen la autocrítica están en disposición de recibir la caña hombre la caña indiscriminada y chunga no porque se procede de lo peor ¿no? de los envidiosos de los mediocres de los que son multitud yo estoy hablando de cómo tener una visión positiva de todos estos procesos de enajenación y también de de contradicción entre los que nos movemos ¿no? y yo creo que es exclusivamente haciendo tu trabajo haciendo tu trabajo que fácil macho bueno es que el mensaje no puede ser bobalicón ¿no? tiene que ser el que tiene que ser ¿no? una de las cosas que me sacó de la docencia pues mira la gente no quería oír lo que tenía que escuchar es que cuesta es que cuesta claro estamos una sociedad burbuja ¿no? como ahora y esponja ¿no? y ya está y con un con un emoticono de aplauso ya hemos resuelto un problema de autoestima ¿no? no sé entiéndeme creo que estas cosas hay que afrontarlas desde una posición adulta ¿no? y además por supuesto vas a llegar después a una obra y es que te la van a meter si no una de las cosas que yo creo que están aplanando tanto esta práctica que insisto que no le quiero llamar arquitectura tampoco le tengo que poner ningún otro nombre es la puerilidad con la que se afronta ¿no? y las etapas pueriles como las adolescentes son carencias ¿no? entonces significa que y yo no soy psicólogo ¿sabes? pero creo que tienen solución ¿no? que es que pues uno tiene que saber analizar y hacer crítica y por supuesto renunciar a la crítica en un estado de supuesta libertad me parece que es una estulticia yo pienso sí soy viejo entonces a lo mejor es que tampoco me gustan muchas cosas de por dónde ha ido el mundo ¿no? y creo que sin sin nuestra colaboración ¿no? no hemos sido no hemos participado mucho de las cosas que han ido a peor ¿no? y no me gustaría que el mensaje fuera que yo lo veo desde un punto de vista pesimista sí puedo tener una cierta nostalgia ¿no? de cosas que creo que no está bien que se hayan perdido ¿no? pero desde luego con nuestra connivencia no se ha hecho ninguna tropelía la conciencia la tenemos tranquila ¿no? sí bueno somos al final somos judío cristiano y tenemos nuestro ¿no? poquito de moral sobre el bueno el bien y el mal ¿no? que no deja de ser las dos caras de una misma moneda ¿no? lo que hay que saber es cómo esas dos facetas se tienen que poder negociar ¿no? muy bien Ignacio y para terminar ¿hacia dónde crees que va la arquitectura? que más o menos lo hemos hablado o hacia dónde quieres que vaya o deseas no a ver la arquitectura yo creo que va donde siempre ha ido lo que pasa es que cada vez hay menos yo creo que la arquitectura es mucho más un recorrido que una meta ¿no? el propósito es lo importante ¿no? operar con todos los instrumentos a tu alcance para bueno para no zaherir a la arquitectura ¿no? tampoco tampoco es que sea de una extremada trascendencia para los no arquitectos pero claro que yo no me puedo poner en el papel de un no arquitecto yo sé de arquitectura porque bueno es mi vocación y para lo que me he preparado y he recorrido durante son más años que los que pone el libro ¿eh? pero bueno ha habido años ahí más intrascendentes donde nos dedicamos a estudiar mucho por cierto pero ¿hacia dónde creo que va? bueno ahora mismo se está convirtiendo en otra práctica y solamente queda algún reducto donde tal y como a mí me interesa y la he intentado orientar siempre permanece ¿eh? creo que tiene que tocar más a los sentidos tiene que tiene que despertar más preguntas que respuestas ¿sabes? entonces no sé a dónde va si fuera divino sé dónde está y sé que está un poco acosada por estas otras prácticas ¿no? y creo que pues podría por ejemplo cambiar los planes de estudio con los que se intenta enseñar creo que podría cambiar la titulación a mí no me importa renunciar a determinadas cosas si me dejan seguir haciendo lo que hago ¿sabes? y bueno hay otra gente que seguro está mucho más cómodo en esos otros lugares ¿no? a lo mejor personalidades más arrogantes más necesitadas de reconocimiento de aplauso bueno ya van a concursos de estos de premios que pagando te los dan ¿no? esto todos sabemos que existe y mucho no sé dónde va ¿no? pero esto me recuerda una una el diccionario de las artes de Félix de Azúa que creo que en la época en la que tú fuiste estudiante yo recomendaba porque era de reciente edición hay un vocablo no sé si era arte precisamente como entrada que decía que el artista era el anticipado ¿no? y venía a explicar que un tren que va camino de Auschwitz no pueden ver porque son estos vagones de ganado que hemos visto infinidad de veces cargado de gente eligen en el vagón entre la certidumbre el terror y tal a un niño porque era el más ligero para que se suba y mire por una rendijita y el niño se sube y mira por la rendijita y lo que ve es un paisaje nevado y ve soldados a los lados de la vía y ve perros y entonces dice cuando lo bajan y le insisten que dé el tío desde la infancia una mente limpia solo es capaz de decir no sé a dónde vamos pero no es bueno a dónde vamos entonces a mí me pasa con la arquitectura un poco eso aunque tengo también mucha esperanza en mucha gente mucha no en gente que me consta que se empeñan diariamente y hacen su trabajo que ya es mucha pues muy bien Ignacio muchas gracias por este Arquicafé y espero que pronto nos podamos tomar en Sevilla una caña en vivo y en directo nos cuidamos una cerveza que aquí aquí la caña es muy pequeña no, no que se te está notando la distancia bueno espero que te vaya muy bien muchas gracias Darío por la oportunidad hasta luego Ignacio un abrazo un abrazo un abrazo y Gracias por ver el video.